¡Mmm! ¿Qué es eso? ¿Trolino? ¡Me cago en él! ¿Qué quieres? ¡Es unas cuatro de la tarde! ¡Me da igual! ¡Despierta! ¡Que hoy es el gran día! ¿El gran día de qué? ¡De hoy es el día de dormir! ¡No! ¡Hoy en la carrera con los Youtubers! ¿La carrera de los Youtubers? ¡Sí! ¿La que hacemos gracias a Sony Playstation, que me ha patrocinado un vídeo de carreras de coches súper realista? ¡Esa misma! ¡Corre, que va al pedal ya! ¡No me da tiempo! ¡Espera, espera! ¡Ya mismo voy a ir frente a la Playstation! ¡Rápido, por favor! ¡Rápido, rápido! ¡Te puedo! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Necesito que me dejes la tele ahora mismo! ¡Que va! ¡Estoy viendo el anime! ¡Es de la gran carrera de los compas! ¡Te estoy viendo el anime! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero! 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 ¿No sigues ahí? ¡Sí, sigo aquí, esperando! ¡No voy a poder jugar la carrera! ¡Está ocupada la tele! ¡Pero! ¿Cómo que está ocupada? ¡Está Raptor viendo anime! ¡Siempre está viendo anime! ¡No, bueno! ¡Pero no pasa nada! ¡Recuerda que gracias a Sony tenemos el reproductor remoto Playstation Portal! ¡Es verdad! ¡El Portal Playstation! ¡Con él puedo jugar a mis juegos de Playstation 5 desde la cama incluso! ¡Qué bien nos lo vamos a pasar jugando, caranitas! ¡Todo el día! Porque gracias a la Playstation Portal, da igual donde estés, vas a poder seguir jugando a todos tus juegos de Playstation, no importa si estás haciendo cosas muy importantes... ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Voy primero, voy primero! O en tu cuarto porque no te dejan la tele, o incluso en la terraza disfrutando de un hermoso día soleado. Lo que hace increíble a PS Portal es que sigue siendo el mismo mando de la Play de toda la vida pero con una pantalla de 8 pulgadas que se ve increíble, permitiéndote jugar allá donde vayas. Podrás tener en tu mano todos tus juegos favoritos de la Play 5 y podrás sentirlos al máximo gracias a la vibración áptica del mando y sus disparadores adaptativos. Mientras los disfrutas en una pantalla Full HD a 60 FPS. Y ahora que sabéis lo genial que es el Playstation Portal, creo que estamos preparando... ¿Qué? 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 ¡Que no te oigo! Ah, ¿no me oyes? ¡Mike! Ah, pero no te preocupes porque tengo la solución, los auriculares inalámbricos Pulse Explorer. Unos auriculares inalámbricos con los cuales podrás jugar en tu Playstation Portal y también conectarlos a otros dispositivos como el ordenador, el Mac, la Playstation 5 o tu teléfono móvil. Estos auriculares se conectarán a tu PS Portal con solo pulsar un botón gracias al Playstation Link. Y además los Pulse Explorer cuentan con un micrófono integrado para asegurarte de que tus amigos te escuchen muy bien cuando estás haciendo estrategias dentro de un juego. Así que prepárate para no dejar de jugar porque la batería de estos auriculares es de 5 horas y cuando los dejas en el estuche pueden cargar otras 5 horas extra de batería. ¡Bien! ¡Pues se pierda la carrera! ¡Estás preparado, Trollín! ¡Necesito todo tu apoyo, eh! ¿Tú tranquilo que yo te voy a cochear? ¿Seguro? Te voy a entrenar hasta el final. No sé yo, eh. Piensa que me he pillado un coche muy lento, los demás corren más que yo porque así tengo que parar menos en boxes a por gasolina. Entonces tengo bastante despejada. ¿Qué te pillas un coche más lento? Es que ya empezamos mal. Se llama estrategia porque quien mucho corre pronto para, ¿no sabes el dicho? Pues no, no tiene mucho sentido, la verdad. ¡Eeeeh! ¿Qué haces? Es que difícil porque además de ser más lento también es el que veo la gira de todos. Vale, no pasa nada. Tú solo tienes que seguir la trazada. La trazada. La trazada esa de dicotino amarilla. Si me salgo la trazada yo creo que puedo ahorrar. Es para que mira, va a ir por dentro. Mira, a ver. Sí, vamos. ¡Tío! ¡Toma, toma, toma! Vale. Que ha adelantado al Francis, que ha adelantado al Francis. Delante está Mayo, eh. El maio es un paquete, si no lo adelantas... ¿Cómo que no adelanto? Es que tu coche es una caca de la banca. No, claro que es una caca, pero la estrategia es que el mío es más eficiente. Que no me escuchas. ¿Qué va a ser? Sí, te escucho, pero ¿qué va a ser más eficiente? Que no tiene sentido lo que dice. Claro que me escuchas porque tengo las Pulsa Explorer, que se me escucha bien. Tiene muy micro, eh. Se te escucha de lujo. ¡Ah! Mira, 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 por dentro. Mira, mira, mira. ¡Adelántale! ¡No, pero! ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Es que no me lo puedo creer! Se me gira solo el coche, Trolli, se me mata la... Tranquilo, yo te la cambio en movimiento, no te preocupes. No me vas a cambiar. Tengo que ir a boxes. Ay, no, vale. Pero si esos son los calzoncillos. No, pues si tengo que ir a calzoncillos, a que me cambien de calzones para poder girar bien. Así. Madre mía, esto se contaba bien. ¡Eh, eh! Que adelanto, eh, adelanto, con el coche rotitono. A ver, a ver, a ver. Píllale, píllale por la derecha. ¡Vamos, échale, échale! ¡Es un guarro! ¡Es un guarro! ¡Es un guarro! ¡Es un guarro! ¡Qué perdo! ¡Sí, sí, sí! Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos. ¡Eh, ahí está, tu bot! ¿Está delante, tu, tu, tu bot? ¿Tu coche? Te he puesto el mismo... Eh, vale, pues... ¡Eh, eh! ¡Me tengo Willyrex, caballo detrás! ¡Corre mucho! ¡Es que ese coche corre mucho! ¡No te voy a dejar pasar, Willyrex! ¡No, ya vayan, tampoco! ¡Bloqueale! ¡No, pero intento! ¡No, el mayo es un guarro, te va echando de la carretera! ¡No, te han hecho un poco de sandwich! ¡Le pasa, le pasa, le pasa! ¡No! ¡No! ¡No te salgas, al aire! ¡Ahí, ahí, ahí! A ver, es que piensa... Bueno, pues hemos perdido todo lo que habíamos ganado. Bueno, pero estoy manteniendo muy bien el séptimo puesto, ¿eh? Además, piensa que estoy a 16 segundos de Raptor. O sea, está cerquita. No pasa nada, no nos venimos abajo porque de eso se trata la vida. De, a veces perdemos... Nos venimos abajo, pero ahora nos alzaremos Roddy, no seas tan derrotista, por favor, ¿eh? ¿Qué derrotista? Que te estoy motivando Ah, vale, vale, pues vaya motivación Es que cada vez están más lejos No hay forma con este coche Mira, Raptor ahora está a 20 segundos ¿Por qué tenéis que ir a ese coche? Porque confiaba en que iban a parar a poner gasolina Se suponía que tenían que gastar más que yo Pero digo yo que tendrán el depósito lleno, vamos, no lo sé Mira, te están adelantando a ti también No, hombre Gastan, gastan, gastan mucha gasolina Son coches que corran mucho Ya verás como antes que paran Estamos a puntito, estamos entrando en la recta final Ahí es donde están los boxers Mira, 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 mira Mira como Raptor, Azenis y Silvio han puesto Están poniendo gasolina ¿Lo ves a la izquierda? Ah, sí, 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 es verdad Y además yo, a ver si tomo bien esta cuba todavía adelanto La juego bien por dentro Es que como me han pegado antes Ahora giro peor Tengo las dos ruedas rotas Las dos de adelante Se me va el coche para los lados No pasa nada La oportunidad de adelantar a Mayo está en la siguiente curva ¿Eh? ¿Cómo que en la siguiente curva? ¿Tú crees? Si quedan están más lejos Se está alejando Claro, pues de la recta Ah, vale Dices ahora Es que ahora tengo que frenar Yo freno peor que ellos también, creo, ¿eh? A ver, frenamos No, no, no Ahora, 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 ahora Freno bien No, tío Pero que eres un paquete A ver, no te preocupes Mira, cuando pare a repostar gasolina Que me queda medio depósito Eh, de paso también arreglo ¡Ah! La suspensión del coche Tío, pero frena bien Una rueda que la tengo medio reventada también Frena un poco, frena Ahí Pero es que entonces se me aleja si freno tanto Cuidado, cuidado Ahí, ahí Vale, piso a fondo, piso a fondo Oye, mira que no es tan 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 mal coche, ¿eh? No es tan mal coche O sea, porque el tuyo va adelante El tema Es una castaña El tema Vamos, a ver Vamos, vamos a empezar Según de cuantos No está mal El problema Es que lo tengo reventado Si no, ya me había adelantado a Mayo Que es un cerdo Y me pega Venga, a ver, por aquí O sea, a lo mejor hay que ir a boxes A que nos reparen el coche No, porque la estrategia es justamente Parar menos brazos en boxes ¡Uy, uy, uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Hasta aquí Timba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Pobre Timba! ¡Hasta luego! ¡Le hemos doblado! Timba que es malo en todos los juegos Yo lo siento Que le vamos a hacer Lo siento, Timba Es que es increíble lo de Timba A ver cuántas veces le pasamos Vale, eh, de momento La vuelta más rápida tiene Voy Rex Eh, está echando gasolina, eh Tiene cero lindros Está en boxes William Rex Bien, bien, bien Es la gran oportunidad Venga, venga Y a ver si Mayo también para, macho Que bien Es que te... Mayo para en boxes Porque... Porque tengo arrascos y gastadas Mira, Mayo también a parar en boxes Solo quedamos tú y yo Vamos primero y segundo Bueno, pues a mí no me adelantes No, a ver, a ver Que... Que... Es una representación tuya, es un bot Déjame adelantarle ¿Qué le pones mi nombre entonces? Ponle otro Para motivarme Encima que le pongo un coche como el mío Para que veas que es buena elección A ver, fundamos por aquí bien Bueno, vale Pero te ha visto No, no, no Es Esparta ¿Qué pedo? Uy, uy Pero... Pero... Víctor que tiene otro coche de cargar al Víctor Tiene un mini porque es muy bajito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Costras, corre! ¡Corto, corto, corto, corto! ¡Corto, corto, corto! Vale, vale Hay que hacerlo perfecto y no se adelantan ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sivio no! ¡Sivio no! ¡Sivio no! ¡Sivio no! ¡Sivio no! ¡Tiene un cochazo también! ¡Todas tienen cochazo menos tú y yo! ¡Que somos gente humilde! ¡Gastamos poca gasolina! ¡Aaah! ¡Logicos! ¡Le paso, eh! ¡Mira, mira! ¡Le voy a ir por dentro! ¡Por el interior! ¡Por el interior! ¡Fuera! 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 ¡Fuera consistente! ¡Fuera! 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 ¡Pues интересно! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pero tengo que parar el inboxes! ¡Si no tengo gasolina! ¡Pero no te habéis pedido un coche bueno por... ¡Pero hombre un principio perdido hacer! A ver, vamos a cambiar de paso los neumáticos y a poner la gasolina a tope para que nos dé para acabar el circuito. Ya no te has ocupado más. Por cierto, voy a aprovechar la parada técnica para ir al baño un momento. A la venga, sí, claro. ¡Claro! ¡Hola! ¿Pero qué queréis ver? ¿Habéis venido a ver el juego o a mí? Bueno, en fin, que continúe la carrera. A ver, cambiamos las ruedas. Voy a poner suficiente gasolina para aguantar ya hasta el resto del circuito. Que nos quedan cinco vueltas, así que voy a poner cinco vueltas. Pues realmente quedan cuatro vueltas, porque estoy justo al lado de la meta. Pero por no apurar aquí, para casi cinco vueltas. Arreglamos la suspensión completa y así voy a por girar. ¡Genial! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Y salimos a la carretera! ¡Y vamos, tronito! ¡Voy a sacar 50 segundos hacia adelante! ¡Estoy aquí en vez de un montón de asco! Bueno, bueno, pero todo el parachoques trasero y acabo de salir. ¡Pero qué paquete! ¡Ay, qué paquete no! ¡Hago lo que pueda, Trolli! A ver, a ver. ¿Qué va a hacer? Vamos, sextos, ¿eh? Si consigo alcanzar a Esparta y es de los rápidos estaría bien, porque es que me sacan un minuto. O sea, el Trollino, Trollino, tu coche está un minuto de mí. Pues va a estar un poco complicado, porque llevamos cinco vueltas y son nueve. Ya, 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 es que me sacas medio circuito. Mira el minimapa. Estás llegando a la meta, prácticamente. Impresionante. Lo tengo que hacer perfecto. Pero yo creo... Yo confío. A ver, tu coche también tiene que parar en boxes. Porque no tienes aceite de gasolina para grabar la carretera. De hecho, va para grabar la carretera. Entonces, esparta, vale, vale. Esta curva, aquí es súper cerrada. ¡Por dentro, por dentro, por dentro, por dentro! ¡No, buena idea! ¡Me salí, me salí! ¡Qué paquete! Es que es muy difícil, Trolli. ¡Qué fácil adelantarle ahí! ¡Me cago en! No se puede hacer nada. A ver, a ver, a ver. A ver, queda menos tiempo. Por aquí. ¡Aaah! A la beca. Muy bien. Es que me estoy poniendo nervioso. Menudo pro de Gladwin. ¡Eh! ¡Están repostando todos! ¡Eres un pro de la condición! Mira, Trollino, Reptodatriz, ahora Willyrex. A ver, a ver si te presentas bien esparta. Por el interior, recuerda siempre. Si no puedes ir al interior, si aquí viene la recta, se va a ir a tomar por saco, Esparta. ¡Se va a ir a tomar por saco! ¡No puede ser! Es que si corren más que yo. ¡Eh! ¿Y vosotros qué? Sí, ahora ya es imposible. A ver, a ver, a ver. A ver, increíblemente vamos en mundo. ¡Mira, mira, mira! ¡Te acabo de pasar! ¡¿Qué va a pasar?! ¡No, tío! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué pobre de eso! ¡Joder, con los garzoncillos! A ver, a ver, a ver. ¡Pum! Pero... ¡Pues paquete! Venga, venga. Esto está intensísimo. Está intensísimo esto. ¡Vamos segundos! A ver, inexplicablemente vamos segundos. ¡Claro! No, inexplicablemente no, porque ha tenido que parar también en boxes todos a recargar gasolina. El único que está delante de mí es Esparta y también tiene que parar. A ver, quítate de medio tipo. ¡Oh! Sí, pero nosotros también hemos parado. Ya, pero ya no vamos a parar más, porque tengo gasolina. Bueno, se me ha fastidio un neumático. Me he dado un golpe antes y se me ha roto una rueda, pero yo giro más o menos bien. O sea, me veo bien. Más o menos. No, no, no te pegues más. Sí, yo lo veo. No sé. O a lo mejor debería parar para asegurar mi mejor conducción. No, 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 no pares. A Esparta hay que adelantarlo por el interior. Es que a Esparta yo creo que no le voy a poder... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hombre! Es que se hace esas cosas. Eso no soy yo, es la suspensión. Que como tengo rota la rueda, se me gira solo el coche. Pues como paremos entonces ya sí que nos ganamos. Bueno, pero Esparta también tiene que parar, ¿no? O sea, le falta gasolina. No lo sé. A ver, ese coche te aseguro que más de dos vueltas no puede dar y quedan tres. Pues esperemos. Esperemos que sí Pero si Esparta para y tú también Pues perdemos igual Pero yo puedo conducir mejor y hacer las copas mejor ¿Me la juego sí o no? No, no te la juzgues ¿Seguro? ¡Es que sí! ¡Me la juego! ¡No! Esto es para que soy aquí el coax No cambio neumáticos, tranquilo No repongo gasolina Solo voy a arreglar la suspensión, dos segundos Son dos segundos Es que me siento muy inútil A ver, hoy nos están pasando todos Trollino, me has pasado tú también Me han pasado todos Te lo he dicho que no ¿Pero por qué no llega el coche? Aquí llega, aquí llega, aquí llega Venga, venga, venga Que repare la suspensión Solo la suspensión Ya está, ya está, ya está Salimos, salimos, salimos A ver, te he traído aquí para que me animes y me coaches No para que me hundas Somos sextos Madre mía Pero si te coacheo y no me haces caso A ver, ¿cuándo me saca? Me saca Esparta 30 segundos No, pero mira, mira, mira Mira que me he giro ahora ¿Ves, ves que me he giro? No, pasamos a Timba por decimoctava vez O me había pasado él a mí Mientras estaba en boxes Vale, ponemos Yo que sé A Timba le he visto Mira, mira, mira Si estamos alcanzando a Willyrex Es poderosísimo Tiene uno de los coches más rápido Pero Willyrex va quinto Va quinto Ya, pero poco a poco Porque después de Willyrex vienes tú Tanto la tenis y tira a cabeza Esparta Vamos, vamos, vamos Pero el problema es que quedan pocas vueltas Quedan dos vueltas, ¿no? Para ser exactos Sí Venga, venga, venga Yo confío Yo confío, yo confío En las siete tenemos O sea, el problema no es la Cuánta gente ahí delante El problema es que me saca Esparta 20 segundos Se corre más que yo ¡Freno, freno, 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 freno! Tiene razón, tiene razón Tiene razón, tiene razón ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? ¿No habías cambiado la suspensión? Pero tengo los neumáticos también un poquito gastados ¿Tienes que te doy en cuenta? Me ha vuelto a pasar Willyrex No, espera, le he adelantado ahora, le he adelantado Fíjate la maniobra, ¿eh? Atento ¡Viena, viena, 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 viena la maniobra! Eh... Bueno... Aún no he acabado la maniobra Hola tú, mira tu coche como va adelantando posiciones ¿A quién ha adelantado? Creo que es Ryus Play El de blanco creo que es Ryus Es uno blanco, así que tiene que ser Ryus Sí, es Ryus, es Ryus Vale... Mira, 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 lo paso a todos por aquí Lo paso a todos por aquí Es que tengo que tener mucho cuidado De que no me rompa el coche Buenarda, buenarda Vale... A mí, déjame ya Fíjate que Esparta paró repostar Esparta paró también a repostar A ti, te tomas el relujo y te pasamos ¡Adiós! ¡Adiós, Trollino! ¡Hasta la próxima! Vale... Es que tengo que cambiar neumáticos también ¡No! ¡Pero por qué corren tanto! Pues porque es un cochazo ¡No vale! A ver, vamos por el trabajo ¡Ahora por el interior! ¡Fuera! ¡Ahí, ahí! ¡Buena, buena! Me he hecho un poquito de culpa en el coche Venga, va, va, va Tienes que aguantar Quedan dos vueltas exactamente La octava y la novena vuelta Venga, venga, venga Solo están por delante Hacen y sin raptor Y los dos van a tener que parar a repostar O sea, el tema es que no me adelante ninguno De los que he repostado ya previamente ¡Vamos! Además son muy jóvenes Y ninguno sabe conducir Así que... ¡Qué viento! ¡Qué viento! ¡Qué viento! ¡Pobrecito! Está sufriendo ahí Vale, 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 vale ¡Estoy muy nervioso Trolli! Es que... Tengo que adelantar a dos... No está tan lejos Raptor, eh Está siete segundos ¡No! ¡Pero qué hace! ¡Estaba mirando! ¡Concéntrate! Vale, vale, vale No se me ha acercado Es que estaba mirando el marcador De a cuánta distancia estaba Raptor Y la ha liado Vale, aquí hay que final bien, eh Hay que final bien a fondo ¡No, ábrete más! ¡Ábrete! No, no ves la trazada que me recomiendan Mira, la he hecho perfecta Es la mejor curta que toma en toda la carrera No te quejes Sí, vamos Pasamos por aquí a Timba ¡Vale! ¡Cuántos timbas hay! Uff Oye, y tan mal Si es que ves como te da la suspensión bien, está bien Y eso, se me ha roto una rueda antes, eh La rueda de atrás derecha la tengo un poco fastidiada ¿Y cómo lo sabes? Lo pone abajo en el mapita del coche, ¿no lo ves? Y tú te llamas Coucher y no tienes ni idea A ver... Yo no te he dicho que tuviese idea ¡Eh! ¡Eh! ¡Aparacénix! ¡Aparacénix! ¡Y Rato te voy a parar de postar! ¡Están parando los dos! ¡Vamos! A ver, queda una vuelta Van a hacer un repostaje rapidísimo En plan, pondrán poquísimo combustible y saldrán Pero bueno, lo importante es que de momento nos paso y no tengo a nadie detrás, eh ¡Soy el líder! ¿Voy a ganar? Pero ponía que tú tenías que repostar No, 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 porque me da suficiente para una vuelta Estoy seguro de que me da... Antes he puesto suficiente ¿Seguro? Hombre, esperemos que sí Uy, uy, uy... Yo creo que sí me da, yo creo que sí me da Venga, va, 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 va ¿Quién es ese de delante? Que igual, es el décimo séptimo O sea, está a tomar por saco de mí Le estoy doblando Pues quítatelo, por favor Vale, 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 vale Necesitamos sacar el mayor tiempo posible Y además, esa gente... Que luego corren mucho Esos que más lentes están bien porque retienen a los demás, yo creo No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Eh, oye, esparta se me está acercando, eh Antes estaba más lejos, está 10 segundos ahora Sí, porque la has liado con esa curva No, 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 otra vez, otra vez A ver Creo que lo tiene súper pegado, eh No, está 8 segundos, está lejos todavía A ver No, no le veo No, eh, ay Ahí, a ver No, 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 no Oye, me cago en todo Me cago en todo No, 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 no Aquí hemos perdido la carrera No, 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 no No puede ser No, 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 no No, no Esta, esta... No, esta, 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 este... Estí atrás, estí atrás Es un segundo ¡Esta un segundo! ¡Esta un segundo, Esparta! ¡Esta un segundo, Esparta! ¡Esta un segundo, Esparta! ¡Prenar, hay que frenar, hay que frenar! ¡Pero ábrete más! ¡Vale, está bien, porque el naranja le va a frenar! ¡Y vienes tú también! ¡También viene tu voz! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡No, no, 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 no! ¡Por aquí, por aquí! Estamos en la última vuelta, o sea, última curva ¡Torino, última curva! ¡No! ¡No puede ser! ¡Última curva! ¡Última curva, por Dios! ¡Ahí está, ahí está! ¡No le dejo pasar! ¡Y ya viene la meta! ¡La recta final! ¡Por favor, por favor! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se va a adelantar! ¡Se va a adelantar! ¡Se va a adelantar! ¡Se va a adelantar! ¡No le dejo pasar! ¡Llegamos a la meta! ¡Llegamos a la meta! ¡Llegamos a la meta! ¡No le dejo! ¡No le dejo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! Con el coche más lento ¡Y que peor cenaba! ¡Y que peor giraba! ¡Y roto! ¡Increíble! ¡Gracias a mi coche! Bueno, tú me dijiste que no parase, ¿eh? Seguro que si no llego a parar me habría salido en todas las curvas ¡Épica victoria lo que se puede hacer con esta maravilla! ¡Y sin la tele! ¡Solos tú y yo! Pues bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo Espero que le dejéis un like Ha sido una carrera increíble Recordad que os dejo un link en la descripción Para que podáis comprar todos estos productos Estos auriculares que se escuchan genial de 10 Y además tiene el micrófono incorporado Que te permite estar hablando con tus amigos Y ya sabéis que puedes conectar tanto a la play Como a la porta con un botón Y bueno, que decir de... 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 Esta es genial para jugar tus juegos de PS5 En fin, nos vemos en la próxima ¡Adiós!